El hielo para restaurantes, para supermercados, hielo para gasolineras, eventos y fiestas, lo encuentras con nosotros, fábrica de hielo Saravia, fábrica de hielo Saravia en constante crecimiento, los más fuertes en nuestra zona, fabricamos, distribuimos y vendemos hielo de calidad a un precio justo, visítanos en el kilómetro 137 de la carretera transísmica en Saravia, Oaxaca, fábrica de hielo Saravia.